Entre a un paraíso dentro de la ciudad de asfalto, aquí todo es distinto. Este complejo residencial está concebido para que usted adquiera su hogar y viva en un nivel de primer mundo total. Bienvenido a High Park en Santa Fe. Marcamos la diferencia en entornos, espacios y diseño arquitectónico, empezando en sus amplias dimensiones y alturas de cada departamento. Acabados en mármol blanco carrada. El lujo total y la comodidad es el común denominador de nuestro desarrollo. Contamos con servicio high class, conserjería, lavandería y tintorería, limpieza, compras de supermercado. Absolutamente todo está a tu alcance. Somos el único desarrollo en ofrecerle departamentos desde 48 metros cuadrados, pensados especialmente para ejecutivos como usted y que se complementan maravillosamente con su business center y oficinas en renta instaladas en el mismo complejo. Las amenidades de High Park Residence le permite vivir en armonía y alimentar su espíritu con gente del mismo estatus. Usted que tiene la capacidad de tomar decisiones y saberse distinguir, High Park Residence determina su estilo de vida. Su búsqueda ha terminado. High Park Residence High Park Residence